Hasta que regrese a ti. Padre Santo de tu mano ponemos a gente y bendícelos abundantemente con toda clase de bendiciones hasta que regrese a ti. Padre Santo de tu mano ponemos a Gabriela bendícelos abundantemente hasta que regrese a ti. Vamos a pedir la bendición para todos estos divinos niños que representan a Jesucristo nuestro Señor que ha nacido para que tengamos vida eterna. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!